¿Por qué? Y de verdad, la directiva de este, perdónenme, pero no voy a llamar de otra forma, la directiva de esta basura de programa, ¿por qué permite que este sujeto insulte a más de tres millones de cubanos diciéndonos que usan? La televisión española, algunos canales, comenzaron a transmitir información sobre Cuba, sobre lo que estaba pasando en Cuba el 17 de marzo, pasado 17 de marzo. Pasa siempre lo mismo, ocurre siempre lo mismo. Los canales españoles se ponen a hablar de Cuba, pero no invitan a ningún cubano. Siempre está la izquierda que no conoce sobre Cuba y es una izquierda manipuladora, una izquierda interesada políticamente, y luego alguno que se dice de derecha que tampoco conoce sobre Cuba y no es capaz de desmentir toda la propaganda basura que emite la izquierda en esos programas. Es absurdo, la verdad, me parece de muy mala intención que la prensa española haga un programa sobre Cuba y no invite a un cubano. Es de muy mala leche y yo creo que lo hacen con toda intención así. ¿Por qué? Porque esta es la forma de confundir y manipular y dejar prevalecer la opinión manipuladora de la izquierda en este tipo de programas. Entonces, les voy a compartir por acá una pantalla y vamos a ver. Fue un programa que se hizo para hablar de la situación de Cuba hace tres días. Se publicó este video hace tres días. Y, oye, el programa era en directo. Aquí arriba, aquí justo en esta esquina de la pantalla, ahí hay un número de teléfono en directo. Fíjense qué cosa más curiosa que a ese programa en directo no es un programa de televisión española. Cuidado, es un programa de una televisión, de una cadena de televisión autonómica. No es televisión nacional. Es una televisión autonómica de Cataluña. Y a ese programa en directo llamó un cubano desde Cuba. A defender al régimen cubano. Y dice acá el presentador, lo van a ver ustedes mismos, que oye que qué bueno hacer eso en directo porque fíjate que hasta los cubanos desde Cuba llaman. Fíjense hasta dónde llega el nivel de mediocridad y manipulación. Les voy a poner el inicio del programa y luego les voy a poner la intervención de lo que, a mi modo de ver, es uno de los personajes más mentirosos y con menos vergüenza que sale hoy en un plató de televisión en España. Miren esto, miren. Esta es la grandeza de hacer este programa. O sea, es que de verdad que les tenemos que estar súper agradecidos porque hablamos de Cuba y nos llaman y nos llamáis desde Cuba, desde La Habana. Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice el periodista que esa es la grandeza de hacer ese programa, que hablan de Cuba y los llaman desde La Habana. Aquí debería haber un cubano. ¿Por qué debería haber un cubano? Porque ustedes que son cubanos, igual que yo, sabemos que primero en Cuba no se ve este programa de televisión. Segundo, si se viera, se viera a través del paquete, no en directo, como se está transmitiendo aquí. Y tercero. ¿Qué cubano de a pie tiene dinero para ver un programa de televisión, de una televisión autonómica en España y coger y llamar en directo, comunicar y hablar con el programa? Pero claro, eso lo sé yo que soy cubano. Fíjense cuántas variables tienen aquí que alinearse. Señor periodista, usted me disculpa, pero qué manera de ser descarado, qué manera de ser cínico, teatrero, panfletero, con el mayor de los respetos, qué cinismo, qué cinismo. Yo no soy periodista, pero soy cubano. Y si yo hubiera estado sentado ahí en esa mesa, lo primero que le hubiera dicho es pare este teatro ahora mismo. Y yo le hubiera preguntado a ese cubano en el teléfono. Oiga, ¿y usted cómo se enteró que este programa se está transmitiendo en directo? Oiga, ¿cuánto cobra usted de salario para saber entonces de dónde sacó el dinero para poder llamar en directo a un móvil en España a una televisión autonómica para participar en un programa? ¿Saben qué? Ahí mismo hubiera terminado la intervención de cubano. Esto, esta intervención, quien único pudo haberla hecho es un cubano mandado desde la embajada de Cuba en Madrid o el consulado en Barcelona. Un cubano allá en La Habana, perteneciente al régimen cubano, que la embajada de Barcelona, que sí estaba viendo este programa, le dijo, oye, llama ahora mismo y replica allí la versión del régimen. A ver qué dice el cubano desde La Habana. Buenas tardes. Gracias, gracias por llamarnos. Tienes la palabra. Bueno, mira, la pregunta que ustedes están haciendo, qué hacemos con Cuba? Yo creo que ya el Che la respondió en el año 1964, cuando una entrevista en el programa de la CBS, Face the News, contestó así directamente, lo mejor que hacen los norteamericanos... ¿A lo que usted me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ah, perdón, perdón. Cuando una entrevista en el programa Face the Nation de la CBS, en diciembre de 1964, le preguntaron qué esperaba Cuba, de los norteamericanos, y el Che Guevara dijo, lo mejor que hacen es que nos olviden, que no tengan absolutamente ninguna relación con nosotros, porque sabemos la manera en que nos tratan. Que eso sea posible ya es otro tema. Ahora, otra cosa. Como mismo, todos los españoles no hablan igual, un gallego no habla igual que un catalán, ni que un valenciano, ni que un andaluz, ni que un marileño. Los cubanos tampoco hablamos igual entre nosotros mismos. Ahora, de todos los tipos de acento que pueden tener los cubanos, desde el camagüeyano, un acento limpio, hasta el guantanamero, un acento más parecido al de República Dominicana casi, o hasta el habanero, un acento más atropellado y más chavacano. De todos los acentos que podamos tener el cubano, ¿este de dónde es? Por Dios. ¿De dónde salió este? Porque yo soy cubano, llevo 15 años viviendo en España, y me atrevería a jurar que este tipo no está llamando de Cuba. Este tipo habla igual que yo. De España. Ese que está hablando por teléfono. Que no tiene posibilidad de poder ver un programa de una televisión autonómica en Cuba. Porque no hay forma de verlo, porque no te lo transmite la televisión cubana, y porque el internet no hay quien la pague para verlo. Ese tampoco te llamó de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque no hay forma de hacerlo desde Cuba con el dinero que gana un cubano. Ese, o te está llamando directamente de un consulado, que puede ser el de Santiago de Compostela, o el de Barcelona, o de la embajada en Madrid, o directamente el programa está mintiendo sobre la procedencia de la llamada, y salta el más 34 delante, y están diciendo, anda, nos llaman de Cuba. Lo cual convierte al programa en algo todavía más grotesco. Pero esto lo sé yo, que soy cubano. ¿Por qué no tienen el coraje de sentar en esa mesa a Lazarito Mireles, o ahí tenemos a La Rondo, por ejemplo? Si no les gusta a Lazarito Mireles, porque es un tipo muy frontal y muy radical contra la dictadura, sienten al señor La Rondo. A ver por qué no hay valor, coraje, decencia, dignidad, para hablar de Cuba sentando ahí a alguien que conozca Cuba. A ver qué más dice. Pero bueno, la historia sabe que lo que ha sucedido es completamente diferente. Ya desde el año 1960, antes de que el presidente Kennedy firmara las primeras leyes contra el embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente, el vicesecretario de Estado, Don Néstor Márquez, ya escribió un memorándum en el cual decía que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Y el único modo previsible de aceptarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Está leyendo el memorándum del Ester Mayor cubano que en Cuba está escuchando un canal privado español catalán que solo se ve en Cataluña. Que tenga dinero para llamar y pueda usar ese dinero para llamarlo. Y que además en ese momento tenga adelante el memorándum del Ester Mayor o la frase de Che Guevara para leerla en el programa en directo. Menudo teatro cutre acaban de montar en este canalucho. Escuchen. De Cuba es un embargo criminal. Porque es un embargo que se hace no por contra un gobierno. Evidentemente se hace por culpa, según los americanos, por culpa de que hay un gobierno comunista. Los que predican la libertad, habíamos hablado si le pusieran misiles en México, no hace falta. Como no quieren un gobierno comunista al lado de su casa, pues bloquean un país. Ahí está la primera falsedad de este sujeto. El embargo, primero, no se hace porque en Cuba hay un gobierno comunista. Esto es categóricamente falso. El embargo se hace porque el gobierno que hay hoy en Cuba se robó todas las propiedades de los ciudadanos norteamericanos. Lo que acaba de decir es categóricamente falso. Además, el embargo no tiene nada que ver con que hayan cohetes o no. De hecho, antes de la crisis de los misiles, ya existía el embargo. Este sujeto está mintiendo descaradamente. El hambre que existe en Cuba no existe por culpa del embargo. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de pesca no es una de las leyes ni es uno de los títulos de la ley del Burton ni la ley de pesca provoca hambre en Cuba. La segunda ley de reforma agraria no fue una ley que se dictó por el embargo, ni tiene nada que ver con la ley de comercio con el enemigo, ni tiene nada que ver con la ley del Burton ni con la ley Torricelli. Sin embargo, la segunda ley de reforma agraria puso el ganado y las tierras en manos del Partido Comunista que dejó morir al ganado y dejó llenar de marabú las tierras. Así que, por tanto, tampoco tiene que ver con el embargo y provoca hambre. La empresa estatal socialista Acopio, que dudo mucho que este señor sepa lo que es y cómo funciona, no es una empresa creada por el gobierno de Estados Unidos ni es una empresa que esté dentro de las leyes del embargo. Es una empresa creada por los comunistas que es la empresa que estafa a los campesinos. Ahora mismo hay un grupo de tabaqueros de Santi Espíritus, por ejemplo, que han decidido que no van a sembrar más. ¿Por qué? Bueno, porque Tabacuba les está. Tabacuba, que es un monopolio estatal socialista del tabaco, no les paga el tabaco que sembraron el año pasado y que cultivaron y este año el precio que les ofrece es un precio bajísimo a cómo va. El precio del dólar no les compensa así que han decidido no sembrar más. Eso también lo dice el embargo. Falso. El hambre que se pasa en Cuba hoy es por culpa del Partido Comunista. Pero ahí no hay ningún cubano en esa mesa con un solo dato que pueda decirle a este señor cuando termine su exposición mire, usted es un mentiroso. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, como acabo de hacerlo yo ahora. Y preguntarle a este señor qué cosa es Acopio. ¿Usted sabe lo que es Acopio? No, no sabe lo que es Acopio. Usted no conoce Cuba. ¿Qué cosa es la Oficoda? ¿Usted sabe lo que es la Oficoda? No sabe lo que es Usted no conoce Cuba. ¿Qué cosa es una VPC? Una CSS. ¿Sabe usted lo que es? No sabe lo que es. Usted no conoce Cuba. ¿Usted se ha leído la segunda ley de reforma agraria? ¿La primera ley de reforma agraria? ¿La ley de reforma urbana? ¿La ley de pesca recién modificada? ¿O la ley de ganadería modificada hace dos años? ¿Se las ha leído? Cuénteme, expóngamelas. ¿No se las ha leído? Usted no sabe porque hay hambre en Cuba. Yo invito, exhorto, a cualquier persona que tenga que ver con este programucho de la televisión catalana a que me sienten a mí en esa mesa con ese tipo. Y vamos a ver quién sabe de verdad lo que pasa en Cuba. A ver qué más dice este señor. Y el embargo se hace, como ha dicho el camarada que ha llamado de La Habana, para llevar a la gente a la miseria absoluta. No es un embargo contra el gobierno cubano, es un embargo contra la población de Cuba. Eso es falso. La ley Hemsburton dice que el embargo es contra el gobierno cubano y dice además que el embargo es para que el gobierno cubano, al cual yo llamo régimen, la ley Hemsburton llama gobierno, devuelva las propiedades que se robó o indemnice a sus propietarios. Para eso es el embargo. Y además dice bien claro que hay una forma de quitar el embargo. ¿Y cómo es? Elecciones libres pluripartidistas con observación internacional, libertad para todos los presos políticos y libertad de prensa. Fíjense ustedes qué cosas más locas se piden para que se quiten el embargo. Pero en esa mesa nadie lo sabe porque en esa mesa dudo mucho que uno solo se haya leído la ley Hemsburton. Y dudo mucho además que alguien se haya leído la ley de comercio con el enemigo que es de 1917. Como ninguno se la ha leído, ninguno puede responder lo que está diciendo este gran mentiroso. Y por lo tanto es un embargo totalmente criminal porque el objetivo del embargo es llevar a la miseria y a la pobreza extrema a la población para que la población se levante contra el gobierno. Eso no es el objetivo del embargo. Es falso. Eso fue la opinión del Esther Mayores en un memorándum a título personal. El objetivo del embargo está escrito en la ley Hemsburton y la política oficial de Estados Unidos también está escrita en la ley Hemsburton, en la ley Torricelli, en el tratado de mejora de las sanciones, el TSREE de principio de los 2000 y además en la ley que dictó Eisenhower también está escrito cuál es la política de Estados Unidos. No es matar por hambre al pueblo cubano. Están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Están mezclando el memorando del Esther Mayores que es una comunicación personal de un político de Estados Unidos con una política de Estado en un país donde hay separación de poderes. El que tenga un mínimo de conocimiento de cómo funciona la democracia sabe que estas dos cosas no tienen nada que ver. Por lo tanto, el problema de Cuba es el embargo. Ustedes levanten el embargo. El otro día el gobierno de Estados Unidos multó a una empresa suiza por darle un crédito al gobierno de Cuba. Esta es la realidad de la que estamos viviendo. No, eso es falso. El gobierno de Estados Unidos no multa a empresas suizas por dar crédito al gobierno de Cuba. Eso es falso. De hecho, Rusia le ha dado crédito al régimen cubano. El Club de París le ha dado crédito al régimen cubano. El gobierno de España le ha dado crédito al régimen cubano. El gobierno de Argentina le ha dado crédito al régimen cubano. El gobierno de México le ha dado crédito al régimen cubano. El gobierno de Brasil, con lo que se construyó el puerto del Mariel, le ha dado crédito al régimen cubano y ninguno de ellos ha sido multado. Eso es categóricamente falso otra vez. Las multas, que sí existen por otra parte, pero no es por dar crédito al régimen cubano, es por violar las leyes del embargo, entre ellas el título 4 de la ley Herz-Burton. Bueno, ¿qué dice el título 4 de la ley Herz-Burton? Que si el régimen cubano se robó el puerto de La Habana, no puede ninguna empresa extranjera hacer negocios con el puerto de La Habana porque es una propiedad robada y la empresa extranjera que haga negocios con una propiedad robada va a ser demandada y en caso de que la justicia lo dictamine así, va a ser multada. Como pasó recientemente con dos compañías de crucero que están apelando la sentencia por las multas que les pusieron. Eso que acaba de decir es otra vez falso, pero no hay nadie en esa mesa que sea capaz de desmentirlo porque están hablando de Cuba y no saben nada de Cuba. Están haciendo amarillismo con mi país, con mis muertos, con mis presos políticos. Y por cierto, las protestas, evidentemente que la gente sabe protestar, porque como está cortando la luz cada día, cada momento, pero ¿por qué se corta la luz? Ahí las tiene las protestas. Sí, sí, claro. Pero la gente, la gente lo que estaba protestando mayoritariamente era contra el embargo. Y habrá que informar bien. Sí, hay que informar bien. Claro que hay que informar bien. Porque yo vi todas las protestas y yo no vi a nadie diciendo bajo el embargo. Claro que hay que informar bien. Por eso en esa mesa no hay ningún cubano, porque aquí no se trata de informar bien. Y se trata de mentir y manipular. Si en esa mesa tuvieran la decencia, fíjate, no la ética periodista, no el talento periodístico, no, no, simplemente la decencia, decencia. Hay que ser decente y honesto para poner uno, dos, diez, veinte videos de los de la manifestación. Pudieran haber comprobado en directo que nadie dijo abajo el embargo. Nadie dijo abajo el bloqueo. La gente dijo comida, luz, patria y vida y libertad. Cuatro cosas en todas las manifestaciones. En alguna incluso se oyó abajo Canel, pero fueron manifestaciones un poco más anecdóticas. Las masivas. Comida, luz, patria y vida y libertad. Invito a todos los señores de este programa que revisen ustedes mismos. Si no los tienen, me los piden. Yo se los mando. Los videos donde la gente está gritando. Esas cuatro cosas mayoritariamente contra el embargo. Y si no, se pongan las imágenes a ver lo que estaba diciendo la gente. Sí, que las pongan. ¿Por qué no las ponen? ¿Por qué no las ponen? ¿Las van a poner? No las ponen. Porque la intención no es decir la verdad. La intención es manipular. Y este tipejo, que no sé de dónde salió este tipejo, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. ¿No? Porque si la gente grita patria o muerte, no es estar contra el gobierno. ¿Vale? La gente no gritó patria o muerte. O usted es sordo o muy sinvergüenza. Nadie gritó patria o muerte. La gente gritó patria y vida. Y por cierto, si fueran manifestaciones pro gobierno, el gobierno las hubiera cubierto en vivo y en directo. Sin embargo, tuvimos que enterarnos de las manifestaciones por internet. ¿Por qué? ¿Qué más? A ver. Pues empecemos primero por ahí. Patria y vida. Patria y vida. Bueno, no contra el gobierno. El problema es, si se corta la luz, es porque no pueden comprar gas ni pueden comprar petróleo. Porque aquí si no pudiéramos comprar gas y petróleo, a ver de qué hacemos la electricidad. Eso es falso. De hecho, hay un barco de petróleo procedente de Turquía que lleva un mes fondeado en las afueras de La Habana. No tienen dinero para pagar, pero el barco está ahí. Hay otro barco de petróleo que acaba de entrar a Cienfuegos proveniente del puerto de Pajaritos en México. Cargado de petróleo, ha descargado en Cienfuegos. Hay otro barco que viene de Rusia en camino, cargado de petróleo que mandan los rusos. Es falso. Además, los rusos les dieron hace nada 1.500 millones de dólares en crédito para reparar las termoeléctricas. Pero además, las manifestaciones estaban llenas de camiones de la policía que no son camiones eléctricos ni funcionan con energía solar. Funcionan con petróleo. Estaba lleno de patrullas de la policía que no son patrullas que funcionan con dinamo. Funcionan con gasolina. Si hay petróleo para el ejército y para la policía, y hay petróleo para mover el avión y el helicóptero donde se mueve Canel, ¿cómo no va a haber petróleo para las termoeléctricas? ¿Por qué no se va la luz en Cayo Largo del Sur? ¿Por qué no se va la luz en Cayo Piedra? ¿Por qué no se va la luz en Cayo Saetía? ¿Por qué no se va la luz en Cayo Santa María? Es la misma isla, Cuba. Pregunta. Pero claro, no hay ningún cubano ahí que le pueda preguntar eso a este soquete. A ver, ¿qué más? Ha dicho, no le dejaban comprar ni suero para hacer las vacunas. Pues esta es la realidad. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con Cuba? No, levanten el embargo. No les dejaban comprar suero. Aquí en este momento es donde yo le enseño el informe del censo de los Estados Unidos de comercio directo entre Estados Unidos y Cuba, donde además de los, por ejemplo, ocho millones de regalos de donación en insumos médicos y medicamentos del año 2023, desde Estados Unidos hacia Cuba, más de ocho millones. Además de eso, le enseño el millón en champú, jabón, desodorante y detergente, o el otro millón, dos millones en cerveza y bebidas no alcohólicas, o los tantos millones, más de 300 en pollo. No, no, no es verdad. Lo que pasa es que no hay ningún cubano en esa mesa que tenga los datos que yo tengo, porque ninguno conoce la realidad de Cuba. No, levanten el embargo, porque cuando, repito lo que dije el otro día, cuando podían comerciar con el bloque del Este, en Cuba, la mejor sanidad del continente americano. Jamás fue así, porque yo nací en el 83 cuando se podía comerciar con el bloque del Este y nunca fue la mejor sanidad del continente americano. Bueno, sí, sí fuimos casi la mejor sanidad del continente americano. ¿Sabes cuándo? Cuando estábamos con la dictadura de Batista. La dictadura, criminal malísima, pero teníamos la mejor sanidad, no la mejor, una de las mejores. Realmente, Estados Unidos y Canadá siempre estuvieron por delante. Era una de las mejores de nuestro continente. No solo la mejor sanidad, teníamos uno de los mejores sistemas educativos del continente, con la dictadura de Batista y con la primera campaña de alfabetización de 1956, hecha por una maestra negra. Incluido Estados Unidos y Canadá. La mejor educación del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. La mejor educación del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. Escuchan, escuchan eso. Señor, yo fui profesor en Cuba. Fui alumno y fui profesor. Y le puedo garantizar con datos. Datos, no su opinión que es meramente vacía. Datos. Les puedo comprobar, contrastar, que no, que no es la mejor, ni siquiera incluyendo Estados Unidos y Canadá. Mucho menos incluyendo Estados Unidos y Canadá. Porque yo conozco el sistema educativo desde dentro y de las dos formas, de estudiante y de profesor. ¿Usted lo conoce? Jamás. Jamás. A ver, ¿qué más es lo mejor Cuba? A ver, explícame por qué. Mejor que Estados Unidos y Canadá. Pero oye, hubo un Mariel en el 80. No sé qué cubanos tan locos, ¿no? Que invadieron la embajada del Perú por cientos de miles. Y se fueron de Cuba a lo loco por cientos de miles. Pero para dónde? Para Estados Unidos. Pero cómo, 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 cómo lo hicieron si tenían la mejor sanidad y la mejor educación, incluso que de Estados Unidos. Oye, y antes del Mariel estuvo Camarioca. Pero qué gente más loca la de Camarioca, ¿no? Que le dio así a lo loco por irse, por irse. ¿Por qué? Si tenían la mejor sanidad y la mejor educación. Pero los que están en esa mesa no saben lo que pasó en el Mariel. Ni saben lo que pasó en Camarioca. Ni saben lo que pasó en el río Canímar. Porque no hay nadie que sea cubano ahí. A ver, ¿qué más nos dice? A ver. El mejor nivel de vida del continente americano, incluidos Estados Unidos y Canadá. El mejor nivel de vida del continente americano. Por eso yo nací en el 83 y bueno, los poquitos juguetes que podía traerme, los traía una vecina que venía de Estados Unidos, que me traía los muñequitos. Porque claro, yo tenía el mejor nivel de vida, pero no tenía juguetes. Los juguetes eran básicos, no básicos y dirigidos. Pero yo cojo este sujeto y le digo qué cosa es básico, no básico y dirigido. Y no sabe lo que es. No lo sabe. ¿Por qué este sujeto jamás ha vivido en Cuba? No, no, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque lo único que escucháis vosotros es a la gusanera de los que están viviendo en Miami, viviendo del cuento de la lechera en Miami. Entonces el discurso es el de la gusanera, de decir que aquello es una dictadura cuando resulta que hay que la gente puede votar. Perdón. El discurso es el de la gusanera mala de Miami, que es además quien manda las remesas para Cuba a razón de aproximadamente entre cuatro y seis mil millones al año. El que le compra los zapatos al niño en Cuba, el que le compra hasta el uniforme de la escuela al niño en Cuba. Es el discurso que es el malo, el de la gusanera, el de Miami. Es decir, el discurso de los emigrados que somos los que hoy mantenemos al país con las remesas. Ese es el discurso que no se puede oír. Pero además dice, dice este señor que en Cuba se puede votar. Bueno, votar la basura puedes. Otra cosa es que la recojan, se acumula en la esquina. Pero ahí no hay ningún cubano para preguntarle a este señor. A ver, señor mío. ¿Qué es una comisión de candidatura? Según establece la ley electoral cubana. A ver, señor mío. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral, el provincial, el municipal? ¿Cómo se estructura? ¿Quién nombra al presidente del consejo? ¿Qué función tiene el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué función tiene el provincial? ¿Qué función tiene el municipal? ¿Y qué función tienen las comisiones de candidatura? ¿Y quién las integra? Claro, porque en esos dos órganos rectores del sistema electoral cubano está el pollo del arroz con pollo. Pero él no lo sabe. Porque él no se ha leído la ley electoral cubana. Yo sí. Él no lo sabe. Y nadie en esa mesa tampoco. Porque ninguno se lo ha leído. Ninguno es cubano. Entonces, por eso él se puede parar ahí. Y decir. Oh, en Cuba puede votar todo el mundo. Cuando no es verdad. No puede votar todo el mundo. De hecho, yo soy cubano. Y no puedo votar. No puedo votar desde el exterior. Porque me impiden votar. Y no puedo votar en Cuba porque no me dejan entrar. No es verdad que en Cuba pueda votar todo el mundo. De hecho, en Cuba hay un solo partido. El Partido Comunista único. El resto de partidos no puede existir. Y puede votar todo el mundo. Sí. Según él. Ahora. ¿Puede elegir todo el mundo? No. No hay nada sobre lo que elegir. No puede votar todo el mundo. Porque yo no puedo votar. Y soy cubano. Y tengo pasaporte cubano. Y además. No hay elecciones. Porque no hay nada sobre lo que elegir. ¿Eh? Porque claro. Resulta que las elecciones de Cuba. O las de Rusia no valen. Porque no me gustan. Las de aquí son las buenas. No. Ni las de allí. Porque la ley de ONG. Que es la que se usa en España. Para la ley electoral. No sirve. Ni las de allí. Ni las de Cuba. Pero no porque en Cuba no nos guste. No, no. Es porque no hay elecciones. No hay nada sobre lo que elegir. Nada sobre lo que elegir. Pero claro. ¿Quién se lo explica a este señor. Si no hay ningún cubano en esa mesa? Pero las de allí no me gustan. Pues claro. Como no gana el que yo quiero. Pues entonces las elecciones de Cuba. Son malas. Y las elecciones de Rusia. Son malas. Y las elecciones de China. Son malas. Oye. Bueno. En China tampoco hay elecciones. Así que. Las de Rusia. Mire. No las conozco en detalles. No podría opinar realmente. Las de China las conozco bastante. Podríamos debatirlas. No hay elecciones. Y en las de Cuba. Las he vivido. No me las ha contado nadie. No hay elecciones. Señor. Además conozco la ley electoral del pi al pajo. Le invito a debatir la ley electoral cubana. Para que usted me explique cómo se puede elegir en esa ley. A ver qué más nos dice el Señor. Tú tienes todo el derecho a obtener la opinión que quieras. Pero a mí no me digas que yo solo escucho a la gusanera. Claro que escucháis a la gusanera. No, no, perdona. Tú no sabes lo que yo escucho. Por lo tanto, limítate a dar tu opinión. A contrastarla con la mía. No, no, eres tú el genial. Tú me has aburrido. Porque yo he dicho que lo que se dan con los discursos es la gusanera. Has dicho. Vosotros que solo escucháis a la gusanera. A mí no me incluya hablar. Parece mentira. Parece mentira que alguien de tu nivel se manifieste de la forma que lo haces. Pero señor, ¿qué nivel? Señor, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Parece mentira que alguien de su nivel. ¿Cuál nivel exactamente? Porque lo que yo he visto aquí es directamente sin nivel. ¿No he visto nivel? Le echamos la gusanera y no me escondo. No, no, pero ¿a quién llamas la gusanera? A los que están saliendo de Cuba. Ah, vale. Pero ¿por qué dices el toque? ¿Por qué dices? No, yo no compro nada. No compro nada, José Miguel. No compro nada. No compro nada. Yo tengo mi opinión y tú la tuya. Para mí la tuya es respetable. Y la tuya también. Pues muchas gracias. Ahí es la cuestión. Pero la opinión es la opinión de la gusanera. No, señor. Primero, ¿qué es la gusanera, señor? ¿Qué es la gusanera? Píjense cómo aquí, en esta mesa, está Fidel Castro contra un grupo de periodistas que realmente no sé si están en contra o a favor. ¿Qué es la gusanera? ¿Por qué? Y de verdad, la directiva de este... Perdónenme, pero no puedo llamarle de otra forma. La directiva de esta basura de programa. ¿Por qué permite que este sujeto insulte a más de tres millones de cubanos diciendo unos gusanos? ¿Quién carajo se cree este sujeto que es? Un tipo sin un argumento, sin una prueba, sin una muestra, sin una evidencia de nada de lo que ha dicho. Encima se cree con el derecho de llamarnos gusanera a nosotros los cubanos. ¿Quién carajo es este tipo? Este programa es basura y este tipo es la esencia de la basura de ese programa. Claro, es decir, porque es la opinión de decir que el problema es el gobierno cubano cuando no el problema es el embargo. En efecto, señor, el problema es el régimen, no gobierno, régimen cubano. Y se lo puedo demostrar. Lo que pasa es que ustedes no tienen huevos para debatir. Pero se lo puedo demostrar con datos, no con ideas. Datos. ¿Qué más? A ver. Usted no es pueblo cubano, yo soy pueblo cubano, yo sé a lo que estoy sometido desde su fatal arrogancia, señor. Usted no me va a decir lo que es bueno para mí ni a lo que yo estoy sometido. Yo sé lo que es bueno para mí y yo sé a lo que estoy sometido. No me lo va a decir usted. Y usted no sabe nada sobre Cuba. Usted es un idiota con respecto al tema. Usted es un ignorante con respecto al tema Cuba. Usted está perdido, frito, hervío, como decimos en Cuba. Con respecto a nosotros, no sabe nada. Si alguien conoce a este señor o sabe de sus redes sociales, por favor, que le deje un mensaje. Lo invito a debatir aquí. Sobre Cuba. Ahora no venga aquí con discursitos y consignas porque este canal se llama datos, no ideas. A ver si es verdad que usted sabe sobre Cuba. A ver qué más. Y lo del embargo. Claro, pero el problema de que hoy haya hambruna, haya problemas de comida en Cuba, de problemas de cortes de electricidad en Cuba no es del gobierno cubano, porque si el gobierno cubano no puede comerciar para comprar electricidad, para comprar gas, para comprar petróleo, para comprar alimentos que no hay en Cuba, para comprar medicamentos que no hay en Cuba. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno, lo que usted llama gobierno, sí puede comerciar. De hecho, lo hace. Todos los años. Todos los años. Visite usted el Atlas Económico de Harvard. Bueno, ahí está el comercio internacional de todos los países. Se va a encontrar con el comercio internacional del régimen cubano hasta el año 2022 por países y por rubros. Todos están. Sí puede comerciar. Visite usted además el Atlas Económico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, muy parecido al de Harvard, donde se encuentra el comercio de todos los países por año, incluyendo el de Cuba con el resto del mundo. Puede filtrarlo por países o por rubros. Sí puede comerciar. Visite usted la web del censo de los Estados Unidos. Créese un perfil. Es gratis. No sé si su capacidad e inteligencia le permita crearse un perfil ahí y filtrar los informes por países, por puertos, por items y por importes. Pero se puede hacer y ahí va a encontrar el comercio directo entre Cuba y Estados Unidos por años y por meses de cada año, desde el año 2002 hasta los primeros meses del año 2024. Además, tenga usted en cuenta que comercia directamente con México, petróleo, por ejemplo, o con Venezuela o con Rusia, petróleo, con China también comercia. De hecho, en Cuba hoy se venden vehículos eléctricos provenientes de China y hay una ensambladora de vehículos eléctricos chinos operando en Cuba. Además de 292 compañías españolas acreditadas en Cuba, según informe de la Cámara de Comercio de España del año 2022 y para el año 2023, si mal no recuerdo, eran 297 acreditadas. Además, hay una cartera para la inversión extranjera que tiene más de 700 proyectos para la inversión extranjera, incluyendo proyectos en sectores claves como la minería, las energías renovables o el transporte. Además de eso, hay empresas extranjeras como Catapult que venden en Cuba a través de comercio electrónico. Además de eso, Western Union acaba de, otra vez, abrir operaciones con Cuba. Además de eso, el régimen cubano recibe créditos del Club de París, del gobierno de España, del gobierno ruso, de India, de China. Además de eso, existe todavía envío de combustibles desde Venezuela, por ejemplo. Además de eso, empresas de Colombia relacionadas con la ganadería, con el comercio de carnes, acaban de establecer en Cuba. Y le puedo poner un montón de otros ejemplos que demuestran que usted es un sanaco. Sanaco, literalmente sanaco. Claro que el hambre que hay en Cuba se llama Partido Comunista de Cuba. Además, hay una muestra de ello, claro, usted no la sabe porque no es cubano, yo sí. Hay una muestra de ello que es simple. La tabla donde se cruzan los datos de inversión en actividades inmobiliarias y de alquiler y la inversión en agricultura. La inversión del régimen cubano en actividades inmobiliarias y servicios empresariales y de alquiler multiplica por 10 la inversión en agricultura. ¿Dónde está el bloqueo? Pero usted no está preparado para tener esa conversación. Ni usted, ni ninguno de ese canal. Gracias.